No me exigas que te dejo, en el parque solo estoy, mientras mi guitarra suena en la radio para vos. Y tus piernas se despliegan, y tu cuerpo me recibe al fin. Cada vez escucho menos cosas, creo que ya son solo tus latidos. Mi mente está inmersa en una orágena. Codiados y vivas, pasan tus imágenes, tu cuerpo perlado, transpiración. Gemidos, ahogados y gritos de amor. Y tus piernas se despliegan, y tu cuerpo me recibe al fin. Cada vez escucho menos cosas, creo que ya son solo tus latidos. Y tus piernas se despliegan. En una orase de un hermoso, en un amor a aludfar. Como de No me pidas Traducción Traducción